yo soy ada espinoza bienvenidos a este tu canal y mi canal a modo mío agradeciendo al padre eterno por la oportunidad que me ha dado y que te ha dado de ver este vídeo y es que en el día de hoy te voy a enseñar los efectos desengrasante que tiene el agua de lejía que te enseñe a cómo hacerlo si no has visto el vídeo pues te invito a que cliques arriba en la sugerencia que te va a aparecer ciertamente porque el agua de lejía que hicimos con ceniza aquí abajo está la ceniza y este es el agua es un desengrasante sumamente potente aparte de eso que es natural y que es económico también voy a aprovechar este vídeo para enseñarte a cómo potencializar tu jabón de lavar platos en este caso yo utilicé un jabón de lavar platos común y corriente es decir barato no utilice jabón de marca porque como ustedes saben el jabón de marca aparte de ser un poquito más caro es mucho más concentrado y mucho más potente pero lo que te quiero enseñar es lo potente que es el agua de lejía para desengrasar tus trastes también puedes utilizarlo para lavar las paredes de la cocina cuando esté sumamente llena de grasa como en mi caso que te voy a enseñar a cómo está el extractor sumamente grasoso y sucio porque lo he dejado así para que tú puedas ver cómo actúa este detergente que hicimos con el agua de lejía como un desengrasante al igual también he dejado con el sucio y lleno de gracia el cristal de mi estufa porque la idea es de que tú te convenzas obviamente de este desengrasante natural a costo cero aparte de eso que no es perjudicial para tu salud pero quédate para que veas y desde luego a modo mío el ingrediente que vamos a utilizar para potencializar nuestro jabón es nada más y nada menos que el agua de lejía que le enseñe a hacer el detergente biodegradable concentrado 700 ml de agua 83 ml del detergente común y corriente que tú utilizas para lavar los platos en este caso no estoy utilizando un detergente de marca ni nada por el estilo sino uno corriente pero antes de quiero mostrarte la función desengrasante de nuestro detergente concentrado biodegradable que te enseñe a hacer en un vídeo anterior si no lo has visto pues te voy a dejar la sugerencia aquí arriba para que vea lo fácil que es pero sobre todo lo interesante y sumamente económico aparte que nos ayuda en cuanto a nuestra salud y a la salud de nuestro medio ambiente la grasa lo he dejado así para poderle demostrar con el desgrasante como lo desengrasa también mi extractor de grasa miren el sucio que tiene aquí tengo un poquito del detergente concentrado lo voy a humedecer todo esto como ustedes ven aquí es grasa miren grasa miren miren como lo va quitando pero lo voy a hacer eso es con el papel ahora lo voy a hacer con un brillito un brillito de eso o feito miren miren que lindo miren también aquí miren como la grasa se va quedando pegada a la esponjita y eso es sin utilizar ningún otro detergente simplemente el detergente concentrado que le enseñe a hacer con el la ceniza para que ustedes vean cuan bella es la naturaleza que hasta detergente podemos hacer con la ceniza y que no cuesta absolutamente nada y miren oigan de este lado vamos a hacer lo mismo miren miren acá todo eso es grasa como pudieron ver y miren como la quito para finalizar si quieres puedes enjaguarlo normalmente ponerle o ponerle el detergente que le voy a enseñar a hacer utilizando el agua de lejía pero para que ustedes vean pero para que ustedes vean miren me quito toda la grasa miren miren que limpia quedó lo mismo voy a hacer con el cristal y con el extractor el cristal por la parte de arriba o sea la parte de afuera miren como está lleno de grasa vamos a hacer el mismo procedimiento aplicamos en la parte antes de que tenga mucha grasa y que sea necesario el que lo deje actuar lo puedes hacer lo deje actuar por algunos minutos lo que tú consideres luego entonces le pasa nuevamente el brillito miren como se le pasamos por acá y el cristal lo voy a enjaguar para que ustedes puedan percibir mejor y vamos a limpiarlo pero de que se le está quitando obviamente se le está quitando ustedes ven si precisan de un brillito digamos este lo pueden hacer porque este no raya el cristal no raya el cristal no raya el cristal no raya el cristal perfecto ahora vamos a la parte del extractor para que ustedes puedan ver ver el mismo procedimiento lo que aquí vamos a aplicar en todas partes pero quiero que vean también aquí en el extractor como lo va dejando limpio y le va quitando la grasa esta es una grasa de alrededor dos meses porque lo dejé así para poder hacerle ver sin truncos la potencia de este desgrasante lo aplico por todos los lados y dejo actuar voy a enjaguar esta parte para que ustedes para que ustedes vean vean como quedó y esto es sin pasarle jabón miren miren que lindo después de haber visto la función desgrasante de nuestro detergente concentrado hecho con la ceniza pues no me queda otro que enseñarte a como potencializar tu jabón de lavar platos utilizando el agua de la ceniza o la lejía de cenizas como también le conocen lo primero que vamos a hacer es a diluir 83 ml de nuestro jabón para limpiar platos vamos a mezclarlo bien hasta que quede totalmente bien disuelto si quiere que te quede más concentrado pues utiliza 100 ml de jabón para lavar platos o disminuye la cantidad de agua en vez de 700 ml puedes utilizar 600 ml lo cual equivale a 125 ml de nuestro detergente concentrado si quieres puedes echar un poquito más para que te quede mucho más concentrado ahora con la ayuda de un colador y nuestro envase procedemos a agregar poquito a poquito 300 ml me ha quedado una buena parte 300 ml por la espuma el cual después que que baje se la puede agregar o esta almacenarla y embotellarla luego después que se haya terminado que está tapamos y ahora te voy a enseñar agregamos una mínima cantidad que Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Miren que limpiecito y brilloso. Miren. Ya está el resultado final. Nuestro detergente de lavar platos concentrado y también duplicado. Como te dije mientras estuvimos preparándolo es que si lo quieres un poquito más concentrado, más denso, pues lo que simplemente tienes que hacer es poner menos agua, un poquito más de detergente, de lavar tus platos como también un poquito más del agua de lejía. Y ya está. 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 Y ya está.